Desde 1987, Eurosanex fabrica productos de limpieza y desinfección de gran calidad y rendimiento para hostelería, industria y colectividades. Estamos situados en Cheste, Valencia. En la actualidad nuestra amplia gama de productos químicos, complementos de higiene y maquinaria de limpieza cuenta con más de 600 referencias capaces de satisfacer cualquier exigencia en la higiene profesional. Cuenta con nueva web y con nueva planta de fabricación, equipada con la última tecnología en procesos de fabricación de este tipo de productos y dotada además de un avanzado laboratorio de I más D más I, de una planta automatizada de fabricación envasado y de una impresionante capacidad logística. Eurosanex está acreditada desde 1999 con las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Todo lo que te puedas imaginar en productos de limpieza lo encontrarás en Eurosanex. Consulta la página web en www.eurosanex.com